Música Mi nombre es Alejandro Tobar, tengo 38 años y soy natural de Badajoz. Actualmente resido en Palma de Mallorca desde 2015, donde colaboro desde entonces con Meliás Hotels International, que es una compañía hotelera, como sabéis, referente en el sector. Y bueno, soy responsable de la oficina de gestión de proyectos para Europa y África. ¿Esto qué significa? Bueno, pues aquí realmente, desde que firmamos un nuevo hotel, ya sea en gestión, alquiler o franquicia, hasta su apertura, gestionamos todo el ciclo de vida útil del proyecto, e interaccionamos con las diferentes especialidades, como pueden ser arquitectura, ingeniería, interiorismo, decoración, así como consultores especializados de cocinas, audiovisuales, etc., para asegurar que el hotel se abre con las calidades que cada una de nuestras marcas requieren. Bueno, he llegado hasta aquí gracias a mi formación académica y a mi constancia y perseverancia. He sido una persona bastante constante y, bueno, por supuesto mi formación es la que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Yo estudié en la UGR Arquitectura Técnica, posteriormente hice la adaptación al grado de Ingeniería y Edificación en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, y finalmente realicé, después de esto, un máster de Project Management en la EA Business School, también en Madrid. Entonces, bueno, pues todo esto me ha permitido llegar hasta aquí y luego acabé en el mundo hotelero básicamente por un tema del destino, porque al finalizar mi máster, pues me surgió una oportunidad muy buena de desplazarme a Qatar para colaborar con una consultora de desarrollo hotelero, en la cual no era tan importante la experiencia, sino la actitud, las ganas de aportar a un proyecto de expansión en Oriente Medio, y, bueno, una etapa muy bonita que recuerdo con especial cariño. Recuerdos de la universidad, tengo recuerdos muy buenos y de mi paso por Granada. Es difícil no tenerlos habiendo vivido en una ciudad como Granada, por supuesto, pero, bueno, principalmente recuerdo un par de cosas muy interesantes, que era tener el campo de rugby de Fuente Nueva a 100 metros de la puerta de la escuela. Entonces, bueno, allí he pasado momentos muy buenos como en la Universidad de Granada y esto era un lujo total. Y luego también recuerdo, por la economía de la época, tener el forfait de estudiante para subir a la sierra, que esto se agradecía muy mucho por aquella época. Y, bueno, después, aparte de esto, como asignaturas, ¿no? Mis asignaturas, digamos, que las que más me han gustado han sido las asignaturas de construcción y las asignaturas de materiales. Y luego, como huesillos o menos apetecibles, o que más me han costado, digamos, en aquella época fueron instalaciones y estructuras. Consejos que le daría a los actuales estudiantes, principalmente dos. Aunque suenen atópicos, pero creo que son una realidad inmensa, que es que se aproveche el tiempo que estamos en la universidad, porque es oro, y después también que valoren el esfuerzo que hacen sus familias para poder ofrecerles acceder a estudios universitarios. Creo que es algo esencial en el día a día. Mira, el programa Alumni me parece un programa muy interesante, que te permite seguir conectado tanto con la Universidad de Granada como con antiguos alumnos. Y creo también que está muy bien el tema de darte acceso a todo el tema de formación, empleo, webinar, etcétera. Sí, lo veo algo, una iniciativa genial. ¡Gracias!